Con un lazarillo Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo violín Y en medio del humo parece un pantoche Tu rara silueta de flaco rocín Punto al parroquiano tan viejo y tan ciego Al ir destrezando tu eterna canción Pones en las almas recuerdos añejos Y un poco de pena mezclas al alcohol El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos Tendrá crepones de humo la luz del bodemón Y habrán los naipes sucios Un sello misterioso Y habrán las almas simples un algo de emoción El día que no se oiga la voz de tu instrumento Cuando dejé tus huesos debajo de un portal Los kurdas jubilados Sin falsos sentimientos Con una canzoneta te harán tu funeral Pareces un beso del loco carriejo Pareces el alma del mismo violín Punto al parroquiano tan viejo y tan ciego Tan lleno de pena, tan lleno de chulín Cuando oigo tus notas Me invade el recuerdo de aquella muchacha De tiempos atrás A ver, viejo cielo Toca un tango lerto Muy nerdo y muy triste Que quiero llorar El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos Tendrá crepones de humo la luz del bodemón Y habrán los naipes sucios Un sello misterioso Y habrán las almas simples un algo de emoción El día que no se oiga la voz de tu instrumento Cuando dejes tus huesos debajo de un portal Los kurdas jubilados Sin falsos sentimientos Con una canzoneta te harán Tu funeral Sin falsos sentimientos Un saludo Gracias por ver el video